Hola amiguitos y papitos, ¿cómo están? El día de hoy me quiero presentar, yo soy la profesora Paola y les vengo a traer una actividad muy pero muy divertida. Pero primero, recuerden, tenemos que lavar nuestras manitos para mantenernos bien de salud. Listo amiguitos, ya me lavé las manitos y ahora vamos a hacer un estiramiento para empezar nuestra actividad con una canción que me encanta. Amiguitos, ¿les cuento un secreto? Esta técnica nos ayuda a que nuestra imaginación se eleve, se eleve, se eleve y podamos realizar lo que queramos con nuestros deditos. También nos ayuda a mejorar nuestra expresión artística, así que vamos, vamos, comencemos. Estos son los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestra actividad. Pintura de varios colores, pero atención papitos, verifiquemos que la pintura no sea tóxica. Papel periódico o cartulina, esto es, para cubrir la mesa o el suelo o la área donde vayamos a trabajar. Un overol para proteger la ropita de nuestros niños y un trapo húmedo para limpiar sus manitos al momento de cambiar de color. Amiguitos, les cuento que tengo magia, pero no encuentro mis dibujitos, ¿me pueden ayudar? A la cuenta de tres vamos a hacerlos aparecer aquí. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Tarán! ¡Excelente, amiguitos! Encontramos nuestros dibujitos. Vengan, vengan, les voy a explicar. Se tienen que utilizar los deditos ya sea de las manos o de los pies, lo que ustedes quieran y con los colores que más les gusten. Acá tengo mis colores y acá tengo mis imágenes. Voy a pintar, a ver, a ver, el perrito. Meto mi dedito en el color y comienzo. Vamos a pintar su ojito. Con el pañito húmedo, limpiamos nuestro dedito para utilizar otro color. Con el pañito húmedo, limpiamos nuestro dedito a la misma sala. Como es el deporte de la mano. ¿Vamos a pintar? Lo que te pones, lo que te pones ya, que nos estás aqui. Vamos a pintar. Con el pañito, haré, a ver, los con properties de la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Les pareció divertida? Espero que se hayan divertido muchísimo, muchísimo. Les mando muchos besos, besos y abrazos desde acá. Los espero a ver pronto. ¡Chao, amiguitos!